Saliendo del hospital Saliendo del hospital Saliendo del hospital Saliendo del hospital No acaba jamás Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Los di marcharse con su llanto Su laberinto enfrentando En la buena y en la mala Juntos caminando Y pensé mucho en mi familia Los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho Y mi pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales Cuanto control Y cuanto amor Tiene que haber En un lugar pasado Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Por más discusiones Que hayan dentro de tu casa Por más que creas Que tu amor es causa perdida Ten la seguridad De que ellos te quieren Y que ese cariño Dura toda la vida Cuanto control Y cuanto amor Tiene que haber En un lugar pasado Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Mantén amor Y control Siempre ante la pena Continuando La esperanza Y el sentimiento Dando la espalda No se van Los problemas Ni la impaciencia Resuelve Los sufrimientos Cuanto control Y cuanto amor Tiene que haber Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Amor y control 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 ¡Gracias!